Cuídese mucho. ¿A qué ando, abuelo? ¿A qué ando? Está bien, cuídese mucho. Sí. Sí, 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 sí. Y luego... Me eché unos toques de marihuana. ¿Usted cree que está bien, abuelito? ¿Carrón de marihuana? ¿No está bien para acá? ¿A que está acá, abuelo? ¿Eh? No está bien para el gobierno, por la campana. Ah, no, aquí son camaradas. ¿No es que se va a agarrar para acá, porque se va a agarrar allá? Se va a agarrar para acá y se va a agarrar para acá. No lo conoce él. ¿Y también fue a apagar la lumbre para allá? ¿Mate? ¿También fue a apagar la lumbre? No, amigo. No, entonces, ¿ni para qué va? No, ni para que pueda me quemo. No, así está. ¿Qué pasa? Se me quemó, se volvió a agarrar la lumbre. Hasta yo me andaba quemando el cuerpo afuera. El sombre se quedó bien quemado. ¿Ole? No, está arriba. 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 Órale. Pero está a correr y des el sombrero. ¿Y todavía toca la hoja de limón o ya no? ¿Mandé? Todavía toca la hoja de limón o ya no. Ya no puedo tocar la hoja. ¿Ya no puedo tocarla? ¿Nada? Nada. Ya, ya no puedo tocar la hojita. Ahora, guay, se me dice, papá, ¿qué es la que toque la hoja? Guay, se tocaba la hoja. Bueno, no, ya no puedo tocarla porque ya no se me da la de limón o los chinguelos. Ya no puedo cantar. A ver, a ver, a ver, a ver, hechis una. Me gusta cantar, voy a cantar solo. El tipo de cáliz, aquí están. A ver, muchas canciones, canto solo. Pero solo canto, hijo. Y con gente le da pena. ¿Y si con gente le da pena tocar? No, no más, este, para ver el borracho. A ver, llame una canción, mago. ¿Esto? Les echo una canción, pero yo no puedo tocar. Sí, cabrón. Sí, le estoy cantando, ya voy a venir a casa también, cabrón. Ustedes están tomando. Yo estoy en el juicio. ¿Quién? Que tomen. No, yo no. Sí, les canto unas canciones. Es ahí. Para caerse a panteones. Y a cabo, pues, nada más. Y canciones que, corri, puedes cantar. Pero ahorita, como ya dije, de tomar, ya no canto. Canto, es muy poquito por ahí. Y ahorita, ¿sí se ha hecho una canción o no? ¿Mande? Y ahorita, ¿sí se ha avientado una canción o no? ¿Ahorita? Le voy a decir, para que se ha hecho una pinche y rola. ¿Qué, que señor querés? A ver, vamos a darle 100 pesos a mi abuelo, para que se ha hecho una pinche y rola. Bueno, bueno, que me viste escuchar, una que cantaba yo, ¿qué? ¿Gusta la qué? Échila. ¿Qué recuerdo si se gusta? Échila, tirando botes de cal. ¿Cuál? ¿Cuál? Tirando botes de cal. ¡Ah, órale! ¿O cuál se sabe? No, ese dice. Ese dice. Ese dice. Esa buena borrachera, como el estrés de la tarde, se suelta la balacera. Amador se engrandecía, como era jurano. Se sale por la ventana, tirando botes de cal. Amador suele corriendo, detrás de la piñonera. Villanileal son tus niños, que es el tuyo y lo cubriera. ¡Ay, ay, chiquita! Y no andamos. ¿Ya ves? Pues sí. ¿Y cuál otra se sabe? ¿Cuál otra se sabe? ¿Cuál otra se sabe? Esa es otra canción que compuse de que se mataban por perros. ¿Usted la compuso? Esa es la bala. Sí, que se mataban por perros, por el moncito. ¿Y esa qué la compuso usted? ¿Usted la compuso usted aquí? ¿Aquí el cantado cuando tú estás aquí? No, 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 ¿escuchaste cantar esa canción? Esa es la que dice. Esa es la que dice. A ver, 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 a ver. Si llegó Don Juan Hernández le habló y nació en Montrego. ¿Está es la palabra? Y una palabrita a ver, 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 a ver. Ya se lo olvidó ¿Quieres más atoles? No Échale un atolito a mi abuelo Porque si no Se le va a dar Diciendo que me dio Tanto es consejo Y nunca me oyeron Llegó su mamacita Y su esposa más querida Le pidió Que le librara Su vida Lo pasaron a su supo A dar su declaración Lo pasaron A hacer la inumbración Adiós a todos mis amigos También mi madre querida Yo ya me voy con Diosito Ya me quitaron la vida Ya con esta me despido Cortándome una del día Un laje de café Son muertos Y con choco y sabía Ya con esta me despido Cortándome una granada Bueno Un compañero Yo le quito De la brava Tostón Se acabó Aperme ir a poner el sombrero ¿Ya ves? Bueno, ahora Ay Con un sombrero Mira De estrella Abueleta ¿Y en sus tiempos No fumaba mota O qué? ¿Qué dijo? ¿En sus tiempos Y usted no fumaba marihuana? No Yo cantaba mucho Muy Muy Ya no Todo Muy nada Ya Si canto Pues muy poquito Esa es la canción Échale Échale Cada vez que cae la tarde Es mirar Mirar Para allá Cuando veo Una jovencita Sentada Con su mamá Anda Dile a tu mamá Que no te ando Regañando Al cabrón Al cabrón Andemos Y Siente Quedar Llorando Cuatro pies Tienen Su cama Onde Duerme Vida Mía De Me Vaya Salida Eres Mi Única Alegría Quisiera Ser Guacamaya Para Pensarme En tu chule Para Estarte Acariciando El sábado Y domingo Y lunes ¿Verdad chiquita? ¿Verdad chiquita? ¿Ya verdad? ¿Qué está pasando ahí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Solo? ¿Eh? ¿Estás solo? ¿Ahí? ¿Ahí solito? ¿O te me estás escuchando por ahí? No Nomás yo Pero Pues ahí Los ojos Lo van a escuchar un chingo de gente Sí Amigo No Me gusta Que hoy Cantar Me gusta Cantar Para que Vengue Al menos Me acuerdo De mis tiempos Que Cuando tú estabas aquí Me decías Que yo iba a tumbar Iba contigo a tumbar Para el saltillo ¿No te acuerdas? Sí 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 ¿Cómo no? Yo me acuerdo Todos los tiempos Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Ya Así que es Para tumbar Ose Para Este mundo Pues Pues ya Esto fue bien Con el medio y más También ¿Ah? ¿Eh? Te fue bien Con el medio y más ¿Ah? Sí Bendito sea Dios ¿Verdad que sí? Te cuesta bien Ahí Ya le voy Conta a mi mamá Para que No Le voy a decir 50 pesos Por las bolitas Que se acabo de echar Ahorita ahí sentado ¿Qué? ¡Ah, mamá! Sí Hay que le den Mi mamá 150 baros Para que se los echen Una En lo que sea Usted Así mero Así mero Y Y ahora Otra vez Otra vez Me mandaste mil pesetas Ahí tuve Ahí tuve Y yo me fui Gracias a Dios Que Dios Te acuerdo Con tu Contrador Y que me dijo Es cierto Con mi De acuerdo Me has echado la mano Con poquito Me he echado la mano Gracias a Dios Y que yo Te cuido Y que el Ya está Bonito Que así sea Bien Está bueno Tengo que cantar esa canción Porque ¿Eh? Tengo que cantar esa canción Porque ya Ya voy a ir Ya me estoy Emportando Con las dos De Tecobasti Es cierto Es cierto Es cierto Ay Que mi Vida No la Puedas Aportar Que yo De borracha y cruza Sin Poderme Levantar Ella me mira Y se engancha Luego se pone A llorar Que yo De borracha y cruza Sin Poderme Levantar La De correa En blanca La De correa En color La De terrencia Morena Que Las Morena De Mi Amor Es Todo Es Todo Hasta Que Me voy Para acá Con Ya Ya Luego Nos echamos Otros Correditos A ver Cuando Seguimos Para acá Pues Cuando Dios Cuando Dios Siga Cuando Dios Siga Le Caigo Para allá Si Dios Está bien Aquí Aquí Está triste No hay nada Higo Si quiero Que te vengas Porque tengan De verte Pero Si está Seguro Sigue Trabajando Está bien Higo Así es Aquí Aquí Está triste No hay Ni qué agarrar Higo Aquí Para ir pasando Hormás Ir pasando Hormás Si 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 La vida Como es En el rancho Luego Pues Echle A tole Para que Se remoje La garganta Y Se eche Es Yo Me han echado Una Agüita De fruta Porque Mi Es Que le den 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 Está bien Está bien Está bien Usted Que me quedaron De puro Cinco De Que me quedaron Amarillo Que le mandó Las que me Me quedaron bien Me quedaron bien Reforzados Y bien pesadas Órale 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 Nosotros Estaban bien Pesadas Y Que me mandó Estaban bien Me dieron A la puerta Ven Y no pesa Nada Órale Hasta concieren Más de Un parrio Ya Está bien Abuelo Échale Harto atole De cacahuate Ya Ya No me puedo Tomar Me he hecho Harto atole Hijo Oh Un atolito De cigüeva Sí Está bueno ¿No sabes ¿De Fermín? ¿Eh? ¿No sabes ¿De Fermín? Allá Por ahí Anda ¿Ya?